Hola amiguitos, jóvenes, bienvenidos al canal, soy Barolete Chicos, os traigo en el Guild Wars 2 El vídeo que es el vídeo más cargado de contenido, noticias, sorpresas y novedades Que he subido desde que tengo mi canal de Youtube Ahí es nada Lo primero que voy a decir son dos cosas muy rapiditas Primero que este es un vídeo sorteo Y lo segundo que es un vídeo aviso de directo Vamos a empezar por el principio chicos El sorteo Voy a sortear nada más y nada menos que 800 pedazo de gemas de Guild Wars 2 ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para participar en el sorteo de estas gemitas de Guild Wars 2? Es súper sencillo Simplemente tenéis que ir a mi cuenta de Twitter Buscar el tweet fijado que ya estará publicado Para cuando este vídeo vea la luz En el cual diré que si queréis participar no tenéis más que hacer RT, es decir retweet Y follow, es decir seguirme en mi cuenta de Twitter Un segundito que voy a cambiar aquí el planeador Pupupupupu Voy a poner este que me mola un huevaco Y vamos a ver Eso es planear Sí señor Como mola esto Vale, eso por un lado Por otro El aviso de directo Para cuando este vídeo Haya sido publicado Media hora después Podréis encontrarme en mi canal de Twitch Haciendo directo Pero estas no son todas las novedades Que hay ahora mismo Amigos Y este vídeo acaba de empezar Va a ser un vídeo muy cortito Por el cual no os preocupéis Podéis verlo entero Si luego Ir a Twitch Si queréis verme en directo Y preguntarme lo que queráis Y hablar lo que queráis Y además así Podréis preguntarme cualquier duda que tengáis En relación a los anuncios Que os estoy haciendo en este canal En este vídeo ¿Vale? Es muy fácil De momento ya os he hecho Sorteo de gemas Por la cara Aparte Aviso de directo Perfecto Aquí arriba Perfecto Vale Otra cosita que os tengo que contar Y de hecho Enlaza perfectamente Con el tema Del sorteo Los que me estáis siguiendo En los directos De Guild Wars 2 Ya lo sabréis Pero para los que no los veis Os quiero contar una cosita Hace poco Y debido En gran medida Al apoyo que estáis dando vosotros Al canal Mis vídeos han empezado A arrolar mucho En el mundillo De Guild Wars 2 Y han llegado Hasta la gente De Guild Wars 2 A los propios Desarrolladores A los publicadores A como se llame ¿Vale? Y me han contactado Y me han ofrecido ser Colaborador oficial De Guild Wars 2 Me han dicho que muchas gracias Por el tipo de contenido Que estoy haciendo Que se alegran de que me guste Su juego Y tal y cual Y que si me gustaría ser Colaborador oficial En España De Guild Wars 2 Y por supuesto chicos Les he dicho que si A ver Todos sabéis que me encanta Este juego Bueno Ya hace muchísimo tiempo Que os vengo contando Que el Guild Wars 2 Es mi MMORPG Favorito Pues en fin Que la gente Que ha creado Mi MMO favorito Me ofrezca ser Colaborador de ellos Pues tío O sea Me llena De orgullo No sabes hasta que límites Es la hostia Y antes de que alguno me diga Bueno tío Eres un vendido Ahora nos vas a decir A todos que compremos La expansión O no se que Y tal y cual Vale A todos que pensáis Eso os voy a decir Una cosita Atentos Atentos Escuchad Que nadie Se compre La expansión Que dice el varo Pero vaya colaborador De mierda Es así de sencillo La gente De Guild Wars 2 Lo primero que me han dicho Es que puede hacer Con los vídeos Lo que quiera Que quieren que de mi opinión Sincera Y mi opinión sincera Es que la expansión De Guild Wars 2 Merece mucho la pena Pero lo que no quiero Es que nadie Se compre la expansión Sin haberlo probado Gratis antes Joder Tienes la opción De comprar la expansión Claro que si Y merece mucho la pena O sea amplías el contenido Del juego y todo eso Pero no merece la pena Que nadie que tenga dudas Se compre la expansión Si antes haberlo probado Gratis De hecho es más Si compráis la expansión A través de un enlace Que hay En la descripción De este vídeo A mi me ayudáis Económicamente Es decir A vosotros No os va a costar Ni un céntimo más O sea os va a costar La expansión Lo mismo que le cuesta A todo el mundo Solo que ArenaNet La gente de Guild Wars 2 Va a ganar Un poco menos De dinero Y esa parte De dinero Que ellos no ganan Me lo dan a mi Y aun así Os sigo diciendo Que no merece la pena Comprarse la expansión Sin haber probado El juego gratis Antes A ver Evidentemente Si has probado El juego De forma gratuita Y sabes que te gusta Tío No te lo pienses Cómprate la expansión Porque lo que vas a hacer Es completar Un juego O sea Si ya de por si Es un juego Redondo Gracias a la expansión Es todavía Más redondo Y evidentemente Si estáis pensando En comprar la expansión En estas fechas Pues hombre Yo agradecería Que lo hicierais Atrás de ese enlace Pero que si no Tenéis claro Si lo queréis o no Probadlo gratis Es más Para que podáis probarlo gratis Tenéis también En la descripción De este vídeo Un enlace Para que lo descarguéis Gratuitamente Así que nadie puede decirme Bueno eres un vendido Quieres que compremos La expansión No Quiero que probéis El juego gratis Que para eso Está en la descripción De este vídeo El enlace Y si os gusta Os lo compréis Y si lo compráis Pues hombre Entonces sí Tirad el enlace Y ayudadme a mí Y de hecho Una vez dicho eso También os tengo que decir Que ahora mismo Está la expansión Al 50% Por tiempo limitado Así que si estáis pensando Compraros la expansión Lo mejor que podéis hacer Es comprarlo ahora Porque la vais a tener A mitad de precio Un 50% de descuento Pero una vez más Insisto Que nadie se compre El juego O la expansión Sin haber probado El juego gratis Que por cierto Con el enlace Vais a una página En la que tenéis Dos precios distintos Elegís el que queréis Y listo Aprovechad Que tenéis la opción De probar Un juego totalmente gratuito Hasta nivel máximo incluso Y después ya Si os gusta Os lo compráis Lo que también os digo Yo no esperaría A llegar a nivel máximo O a que termine la oferta Para comprármelo Si tenéis claro Que os gusta Porque entonces Lo que vais a hacer Es desperdiciar la oportunidad De conseguirlo Al 50% De rebajas Y lo que haréis Por esperar un mes Es al final Tener que pagar el doble Que pagaríais ahora De hecho chicos Como ya prometí En uno de los directos Cuando lleguemos A 20.000 Suscriptores En el canal Voy a sortear Yo una expansión Una copia De la expansión No se como la haré Seguramente por twitter O algo así Que por cierto Tenéis en la descripción De Este video Como os he dicho De momento ya os he comentado Que tenéis Un enlace a mi canal De twitch Un enlace A mi cuenta de twitter Donde podéis participar En el sorteo de gemas Un enlace Para que os descarguéis El juego de forma gratuita Y lo podéis jugar Hasta nivel máximo Y Si os gusta Cuando lo probéis Tenéis también Un enlace Para que podáis comprarlo Hasta ahí bien Pues como os iba diciendo En un directo Ya dije que Cuando llegáramos a 20.000 Iba a sortear la expansión Y lo que he hecho Es aprovechar Esta oferta El 50% Para comprar yo también Un código de expansión Que voy a dejar ahí guardado Para cuando lleguemos A 20.000 suscriptores En el canal Y en el momento En que seamos 20.000 Haré un sorteo Seguramente por twitter O algo así Para que todo el que quiera Pueda optar A conseguir la expansión Totalmente por la cara En el sorteo Si tiene suerte Y una vez dicho eso Os voy a Completar este vídeo Resolviendo algunas dudillas Que muchas veces Me habéis preguntado En el canal ¿Vale? Mucha gente me dice Maro ¿Y qué limitaciones tiene El Guild Wars 2 gratis? ¿O Maro ¿Merece la pena el juego gratis? Sí Me hace mucho la pena El juego gratis Así que lo que voy a hacer Es contaros Las limitaciones Que tiene una cuenta Gratuita Y también os voy a contar Qué es lo que aporta Una cuenta completa Eh Mira Esto es uno de los eventos Que está ocurriendo Una cuenta completa Con la expansión comprada ¿Vale? Empezamos por las limitaciones Chicos Eh Que me persiguen Me persiguen Tiravaro Eso es Os voy a decir Las limitaciones Tal y como la cuentan La gente de ArenaNet En su web ¿Vale? No me voy a inventar Nada En primer lugar Las cuentas gratuitas Comienzan Con menos Casillas de personaje Y de saco Que las cuentas De pago En el momento En que se adquiere Guild Wars 2 Hearth of Thorns Es decir Yo ahora mismo Creo que tengo 8 personajes O así Y como llevo ya Mucho tiempo Jugando al juego Pues los tengo Todos a 80 Bien equipados Y tal y cual Si tú ahora Empiezas con El Guild Wars 2 Gratis Puedes hacerte Dos personajes ¿Vale? Pero ya si te compras El Hearth of Thorns Se desbloquean Más casillas de personajes Pero bueno Yo creo que dos Está bastante bien Para probar un juego Joder En segundo lugar Las cuentas gratuitas Tienen algunas restricciones De chat Y limitaciones económicas Para que no puedan usarse Para molestar a otros jugadores Es decir Tú no puedes Hacerte una cuenta Y en el momento En que entres En ese mismo momento Empezar a susurrar a la gente ¿Por qué? Porque si dejas eso libre Es cuando los juegos Se llenan de Chino Farnes Que te empiezan a susurrar Continuamente Ofreciendo oro Por lo tanto Eso está limitado Y en tercer lugar Las cuentas Gratuitas Tienen algunas restricciones Para que no puedan usarse Para saltar a lugares Desde los que podrían Perturbar el juego Con ellas Se debe jugar Hasta nivel 10 Antes de poder abandonar Las zonas de inicio Eso no es ningún problema Chicos Porque para cuando llegas A nivel 10 Es cuando tienes que abandonar Esa zona de inicio Una vez más Eso tiene que ver Con que la gente No pueda andar Spameando por ahí O molestando a otros Entonces tú vas siguiendo La historia A un ritmo normal El que te marca El propio juego Y en ningún momento Te vas a notar limitado De que no puedas ir A la capital Lo que sea Porque para cuando Quieres ir O te toca ir A la capital Es cuando ya puedes ir O sea que No hay ningún problema Hay que jugar Hasta nivel 30 Antes de poder usar Búsqueda de grupo Para el tema De mazmorras y demás Tampoco es ningún problema Eso chicos Y hasta nivel 60 Antes de poder acceder A mundo contra mundo Y tampoco es ningún problema Eso ¿Por qué? Porque entrar con menos De nivel 60 En mundo contra mundo No tiene ningún sentido Porque te vas a estar Enfrentando a jugadores Totalmente equipados A nivel 80 Sin embargo Si esperas A tener nivel máximo Y nivel 80 No tienes ninguna limitación En mundo contra mundo Y puedes entrar igualmente Seas free O seas de pago Luego en cuanto a pvp Como en pvp No hay ningún tipo De importancia En el equipamiento Ya que el momento En que entras a hacer pvp Te equilibran el equipamiento Y el nivel Al de restos jugadores Puedes entrar A la vez que entran Todos los que tienen la expansión Es decir A partir de nivel 2 Pero a las competitivas Es decir A las rankeadas Solo puedes entrar Una vez que tienes En nivel 20 O más ¿Vale? Y esas son todas Las limitaciones Que tiene Y evidentemente A ver Si utilizas La subasta Puedes comprar Cosas con gemas Las gemas Se pueden comprar Con oro ¿Qué ocurre? Que la expansión Se puede comprar Con gemas Lo que ellos no quieren Es que tú te compres La expansión Con dinero El juego No tendría sentido La gente de Guild Wars 2 También tiene que comer Joder Entonces limitan El uso de la subasta Para que la gente No aproveche Y consiga la expansión Sin comprarla A menos que la ganen En el sorteo Que voy a hacer yo Claro Y dicho eso Os voy a decir Las cosas Que se desbloquean Una vez que te compras La expansión De Hector Zorns ¿Vale? Los extras Que tienes Vale Para empezar Vamos a abrir La H De nuestro héroe Fijaos ¿Veis este planeador? Para poder planear Necesitas tener La expansión Lo que no va a darte La expansión En ningún momento Por cierto Es más nivel Que a la gente De cuentas free Es decir El nivel máximo Al que puede acceder Una cuenta Free to play Es el mismo nivel máximo Que al que podemos acceder Los que tenemos La expansión Es decir Nivel 80 ¿Vale? Dicho eso Sabéis que en este juego Hay aquí una serie De especializaciones ¿Vale? Estas son Por así decirlo Las típicas Tres ramas De talentos O llámalo Como quieras Las especializaciones Que tú eliges Para configurar Como se comporta Tu personaje Eliges Tres De entre Cinco ¿Vale? Sin embargo Si eres una cuenta Con expansión Puedes elegir Tres Pero de entre Seis ¿Vale? Vas a tener las mismas Cinco Con la expansión Y una más Y tienes que elegir Tres Entre estas seis Ya veis que De cinco A seis Tampoco hay tantísima Diferencia Y antes de que alguno Me diga Ya bueno Pero es que Los personajes Que tienen Esta especialización Son más fuertes No siempre Al igual que Con cualquier otra Especialización Hay personajes En los que La especialización Elite Les hace ser Más fuertes Como por ejemplo El ladrón Con especialización Está más potente Pero también hay Builds muy buenas Sin la especialización Elite Como el ladrón Con la build Que yo he subido De free to play De condiciones Que es una jodida Bestia Es una máquina De matar En cuanto a contenido El guild guard 2 Con expansión Te va a dar acceso A la raíz Y digo A la raíz No digo a pv Porque Todo lo que son Mazmorras Todo lo que son Fractales Todo lo que son Eventos De mundo abierto Todo eso Puedes hacerlo igualmente Con una cuenta free to play De hecho Con una cuenta Free to play Puedes completar La historia De tu personaje La historia Del juego original La historia Del juego Por el que En su día Muchos pagamos Y que después Hicieron gratis Sin embargo Si te compras La expansión Vas a tener Una historia nueva Con nuevos héroes Que es como Una continuación Que es por supuesto Opcional Y que tiene mucho Que ver con la raíz Y que transcurre Todo ello Os abro el mapa En la zona De Maguma Que es esta Zonita De aquí De hecho Fijaos Vamos a comparar mapa ¿Vale? ¿Veis todo esto? Todo esto de aquí Pum 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 Todo esto de aquí Todo esto Lo que está más o menos Ahora en la pantalla Incluso un poquito más Por arriba Un poquito más Por abajo Fíjate O sea es que Ni siquiera entra en mi pantalla Todo tío Bueno Pues todo esto Es el contenido gratuito Del juego Y Este trocito de aquí Este trocito de aquí Es el contenido O el mapa Que abres Cuando tienes la expansión ¿Vale? Y por último Si tienes la expansión Tienes acceso A una clase más De personaje Al retornado Pero eso ya lo habíais visto En otro vídeo mío Así que seguimos chicos Vamos Que es súper recomendable La expansión chicos Pero Si todavía no lo has jugado O si lo estás dudando O lo que sea Descárgatelo gratis Pruébalo Y decides Y si no te gusta Pues no te lo compras Y no has perdido dinero Simplemente has tenido Que descalabartelo y jugar Y una vez dicho eso chicos Os recuerdo Sorteo de gemas En Twitter Directo De Twitch En estos momentos Sorteo De la expansión De Guild Wars 2 Cuando lleguemos a 20.000 Así que apoyad El vídeo Apoyad el canal Dadle like Compartid El vídeo Comentad lo que queráis Que el canal crezca Y cuanto antes crezca Antes podré sortear Esa expansión Que ya está comprada Esperando a que Os toque alguno de vosotros Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo chicos Y que os hayan gustado Estas noticias Que os he traído Joder Yo estoy bastante ilusionado Con las cosas que os he contado Me ha hecho muchísima ilusión Ser colaborador De Guild Wars 2 Que por si alguno Os lo está preguntando ¿Qué ventajas tienes Por ser colaborador? Pues básicamente Que de vez en cuando Me regalan gemas Para poder sortearos También me dan De vez en cuando Alguna gema a mi Para que yo me compre Atuendos o cositas Me dejan conocer El contenido Que van a sacar Con un poquito De antelación A veces No siempre A veces Y en teoría Cuando haya algún evento Alguna cosita Pues no sé Contarán conmigo O eso me han dicho En fin chicos Lo dicho Muchísimas gracias Porque todo esto No habría sido posible Sin vosotros Por eso estoy Haciendo tantos sortidos Y voy a hacer muchos más Y os voy a regalar Muchas más cosas Porque estoy encantado O sea el apoyo Que estáis dando al canal Es la hostia Sin vosotros este canal No habría llegado A lo que es ahora mismo Ni de coña Y por eso estoy Infinitamente agradecido Chicos Y si queremos Que esto siga creciendo O sea yo creo que Simplemente acabamos de ver El principio De lo que puede llegar A ser esto O sea Cuanto más consigáis Que esto crezca Apoyando el canal Apoyando los vídeos Con vuestros likes Que son gratuitos Más ventajas va a haber Para todos en este canal Así que no lo penséis ¿Vale chicos? En fin Espero que os haya gustado Y si es así Manita arriba Os espero en el directo Nos vemos Amiguitos jugones